Hola, hola, un cordial saludo para todos en Colombia, las asociaciones y personas sordas que nos están viendo. En este momento me encuentro en una reunión de gran relevancia. Primero me presento, como algunos ya saben, yo soy José Leal, así como aparece en el video. Hago parte del Consejo Nacional de Discapacidad como representante de las personas sordas y estamos en esta reunión gestionada por el Ministerio del Interior, la Presidencia y la Vicepresidencia de la República. Esta reunión fue enfocada en dar conclusión a las mesas de trabajo que se realizaron en toda Colombia para aportar al Plan de Desarrollo Nacional. Es por eso que las tres entidades mencionadas quieren conocer toda esta información recogida sobre la discapacidad en las regiones del país para que sea incluida dentro del documento final del Plan de Desarrollo Nacional, que tendrá como fecha el mes de febrero para su aprobación. Esa es la razón por la que estamos los miembros del Consejo Nacional de Discapacidad, yo como representante de las personas sordas, de esta manera poder participar y aportar a la construcción de este documento. Más adelante estaré dando unos aportes ante todos los participantes. Un gran saludo para todos. El primer diálogo que tuvimos fue la instalación del Consejo Nacional de Discapacidad, donde el año pasado tuvimos algunas... ... ... ...